Hola amigos de Youtube, aquí Alonso con la segunda parte de Resident Evil 4 Bueno amigos, espero que les guste el gameplay, suscribanse, comenten y like al video Ok, dentro de poco subiré la cuarta parte de 25 likes, bueno empecemos Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Aquí Alonso hablándoles de Resident Evil 4 Entonces continuamos la partida de Resident Evil 4, pues a donde nos quedamos Ah, y si se fijan, parece que ahora le cambié el personaje a Leon Ahora ya no tiene el bracito, el bracito hermoso, ahora tiene otro Bueno, yo quisiera que sacara ese machete que tiene atrás Pero bueno, vamos, si, si, bueno, sigamos con el gameplay pues Espero que les guste, suscríbanse y vamos a ver Este madre paga como que no me ha visto Ya me dio, perfecto, ¿por qué me disparas? Oh, un pedazo Patadita, patadita Cuchillito, cuchillito Ese cuchillo no hace ni mierda Cuchillito Oh por Dios, que hermosa cara tienes Que hermosa que ahora tienes, que hermosa Que hermosa Con mi cuchillito nada me pasará, muerto Que hermosa Atacca al cuchillito Uh, cuchillito 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 No hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que brilla? Uno de quince Ah, a ver Ah Ah Piedra con colgantes Así que, eso 10 medallones azules, 7 en la granja, 8 en el cementerio Aquellos que vosotros que destruyan 10 medallones en más residuos Un premio El resto es elegible Parece que tenemos que romper esto Romper el culencio Oh que mojo, ya me visto, ya me visto Papi papi que te quiero Machitito Te diré de nuevo, ese cuchillo no me hace ni mierda Hace no gasto balas A ver, ah ya está ahí El de 15 El de 15 El de 15 Tapacetas Huevito Huevito hermoso Hace no gasto Detrás de ti ¡Ua, por Dios! ¡Uy, uy! Uy, uu, 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 uu uu, 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 uu. Cahs, no muerta Tomo, maldito, esto es por asustarlo No lo vi No lo vi ese maldito por qué voy a rezar acaso me voy a morir no voy a rezar no voy a rezar sí en pesetas tengo una puntería no caerá tengo una puntería no caerá fotita fatal y has muerto con mi fatal porque sos pego por que las de las reales 100 mil 200 cosas los dos 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 veis ya sabía lo sabía bueno no sé por qué lo sé pero bueno yo ya lo jugaba a Richie Neville en playstation 2 pero así tengo mucho rato de no jugarlo eso no miren como juega ver en tengo sus capetitas aquí 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 y aquí ala hay un medallon si no me equivoco si ustedes no se dan cuenta también en el juego bueno si no se dan cuenta pues ya pues ayer subí la parte de 25 likes la tercera parte voy a hacer que hoy suba bueno la siguiente parte de 25 likes o sea la cuarta uy que me va a pasar que me va a pasar dale corre corre no me agarra 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 rayos maldita roca puta roca oh por dios esa roca me ha matado entonces si como les decía antes de que me matara esa puta roca voy a subir la cuarta parte de 25 likes lo siento y voy a también voy a subir un juego nuevo a ver si les gusta tal vez hoy lo subo ahora pues ahora si dale corre 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 ahora si ya no soy la bestia 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 ven 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 las cosas no estoy seguro ay ya te vi puto te vi te vi bombita bombita fatalita a ver bomba a ver bombita bombita a ver si soy capaz de darle la bombita si no me doy soy un puto ves me di pa ti te te que no arram wow 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 me le hace la bomba que maldito se hace en toda la cara wow 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 ese es mas caballo trampita ya te vi trampita wow 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 oh por dios oh por dios oh por dios ven ven oh por dios ven si no bombita no te diste cuenta la bombita la bomba la bomba va a explotar no no exploto jajaja exploto xd 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 no exploto bueno pues llegamos bueno podemos ver que hay aqui o una granada a ver una granada de mano granadita de mano granadita de mano granadita de mano rojo si ustedes no se dan cuenta pues miren como ven las cosas es que porque ya les jugo este juego y quiero pues aqui yo queria enseñarles como jugarlo recienero ustedes saben mostrarles los tesoros casi donde estan las cosas pero mas o menos le he jugado asi bueno yo le juego un monstruo juego pero no le he pasado con mi amigo kenny si lo ha pasado este juego desde el pie de la letra y yo le he visto como lo pasa asi que pues vamos a guardar aqui y si ustedes miran ahi abajo yo ya jugue una partida pero estaba viendo como era el juego de viaje porque no lo entendia casi pero si se pues yo no entiendo ya hablando de bombas ah pues si como les decia voy a jugar un nuevo juego que tal vez le guste pero no le voy a decir el nombre porque es una sorpresa asi que si no pues espero que le guste el juego no se voy a ver de que se trata el juego voy a leer muy bien para explicarles de que trata el juego si te 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 que andara no 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 te vais a parar donde tranquilo tranquilo un poco brusca no 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 eres como ellos ¿Y tú? Negra, por favor La pregunta del día ¿Tienes cigarrillos? Tengo chique Los bichis ¿Qué? El pez gordo Apaga la Chuck Norrick Toma Fatality Al estilo Chuck Norrick Bueno, desde aquí Hemos terminado el primer capítulo De Resident Evil Pues, bueno, de todas formas nuevas Vamos a narrar El primer capítulo Final Maldita Toz Toz Infernal Endedles Humanos No sé qué cuchillo es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora La cosa está pegando La cosa está pegando Pero puede ser... Aquí está Pues munición, más munición, más munición ¡Mmm! Tienes un... Por aquí, extranjero Pero... Ese no será el... El vendedor de armas, creo yo Sí, creo que sí Vendedor de armas Traficante de drogas Traficante de drogas Traficante de drogas Vamos a seguirlo, porque vamos a ver si le compramos un arma Tengo algo que te interesa Tengo algo que te interesa Tengo algo que te interesa Tengo algo interesante para ti Puchica ¿Cómo estaré cargando un montón de armas? Tengo buenas... Extranjeros, extranjeros, no sé si habrán fijado En todas esas medallanes azules que hayas repartidas por el pueblo, eh? Dispara menos 10 de ellas y vuelve aquí, tengo un arma personalizada Quiero que pruebas Ok, vamos a comprar Maletín Bien, mira Bueno, ya expandimos Bien, listo El rifle Hola team Mi pistola me trae a la automática No, 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 no Bueno, voy a comprar vida Necesito vida No 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 tengo suficiente dinero Hasta que le podemos vender la... Las cosas que hemos encontrado, si A ver No puedo vender esto No No Ahora sí A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya tengo mi rifle A ver si podemos comprar la mira Si, le compramos la mira Si, le compramos la mira Esperen, eh, no A ver Hacemos... Truca ¿Qué podemos buscar? ¿El rifle o la pistola? ¿El escopeta? Eh, la pistola Hola Esta es la sede de fuego Esta es la sede de fuego Con la sede de recarga Pues Bueno, no tengo más dinero pues Me gasta aquí pues Bueno, parece que ya tenemos nuevas armas ya Ya podemos Ya no podemos preocuparnos por nada del mundo Para poder Un poco de fog Un poco de fog A ver Si Siempre y por nosotros aquí vamos a poner una canción Tucucucucucu Fiesta fiesta Hey, plumma plumma lake Pluma pluma lake Pluma plumaità A ver Tengo que ir ahí Ya mejor lo dejo hasta aquí Bueno amigos Creo que hasta aquí lo puedo dejar Pues ya hemos llegado más lejos Ya hemos llegado muy lejos pues Así que hasta aquí pues puedo hacer que lo deje el video Suscríbanse espero que les guste Espero que les gustó Y esperen que creo que tengo tos Bueno pues Entonces si suscríbanse nada más que decir Y voy a subir la cuarta parte Hoy creo yo pues puede ser De 25.0 likes y también le voy a mostrar El nuevo juego que voy a jugar Yo descargué unos nuevos juegos Dos juegos creo que descargué Así que pues nada que decir Pues hasta aquí termina el gameplay Bueno pues hasta Hasta la próxima bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.